Música Bueno, buenos días Aleluya Para los que no me conocen, soy Matías Trabajo junto al Pastor José Mari Malmol Aleluya Y bueno, es un gusto estar aquí otra vez Hace tiempo que no vengo Aleluya Y bueno, hubo una invitación hace poco Que tuve que cumplir con un compromiso Así que aquí estamos Y que el Señor sea glorificado en esta mañana entre nosotros Vamos a empezar leyendo el Salmo 9.10 Salmo 9.10 Es algo muy cortito Pero pienso que es la base de la vida de un hijo de Dios Y con esta palabra podíamos tener para toda nuestra vida Amén Para todo nuestro andar Amén Y si solamente el Señor nos revelase estas palabras Seguramente nuestras vidas también serían muy diferentes Dice el Salmo 9.10 En ti confiarán los que conocen tu nombre Amén Por cuanto tú, oh Jehová No desamparaste a los que te buscaran Amén Es así de sencillo Nuestra fe está sustentada por el conocimiento que tenemos de Dios Y aunque nosotros podemos decir Y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Siempre lo asociamos a una situación o algo que queremos Mal dicho muchas veces O maltratado muchas veces Se ha dicho Bueno, tú visualiza lo que quieres Y el Señor te lo va a dar Esto no es la fe Amén Eso es superstición No tiene nada que ver con la fe Cuando la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve No nos está hablando de una cosa No nos está hablando de una situación Nos está hablando de Dios Nos está hablando de su persona Nos está hablando de lo que Él es No de lo que Él nos puede dar Sino de lo que Él es Es lo que sustenta nuestra vida y nuestra fe Lo que Dios es No lo que Él puede hacer en nosotros Lo que Él nos puede dar Hay un hermano que dice En la oración muchas veces le pedimos cosas a Dios Y Dios nos responde la oración y nos la da Pero cuando recibimos Lo que Dios nos da por medio de la oración Dios sigue estando allí Nosotros muchas veces oramos porque queremos algo de Dios Pero cuando Dios nos da Dios sigue estando allí La oración no es el medio para recibir cosas de Dios La oración es el medio que Dios nos da Para participar de Él mismo Y estamos viviendo tiempos Tiempos donde se sabe Se sabe Se sabe Y tenemos Biblia Lo que queramos La versión que queramos Latina Latinoamérica Media Griega Lo que quieras Y se sabe mucho Pero se conoce poco ¿Y por qué se conoce poco? Porque si no nuestras vidas serían diferentes Si nosotros miramos hace 100 años atrás Cómo vivían nuestros hermanos 150 años atrás La vida espiritual de nuestros hermanos Era mucho, mucho más superior que la nuestra La que vivimos hoy en día Me refiero a la iglesia en general Y por qué es así esto Porque su concepto de Dios Era mucho más alto Del que tenemos nosotros Una cosa es saber algo de Dios O saber algo acerca de Dios Y otra cosa es conocer a Dios Amén Y produce efectos diferentes en nosotros Dice que el conocimiento envanece Cuando nosotros sabemos algo acerca de Dios Nos envanecemos Nos sentimos seguros Quítate de aquí Apártate Que aquí viene El que tiene el grado de etología 5 El máster en no sé qué El conocimiento envanece Saber algo acerca de Dios Nos envanece Pero cuando nuestro conocimiento de Dios Es un conocimiento espiritual Nos debilita Recién El pastor si que todo lo decía Cuando nos encontramos con el Señor Se viene todo abajo Porque el Señor no levanta nada Que primero no destruye Así es Y siempre actúa así el Señor con nosotros Isaías decía Y lo decía bien Porque estaba hablando de parte del Señor Hay de los borrachos Hay de los que adulteran Hay de los mentirosos Y resulta que cuando él se encontró con el Señor Dijo Hay de mí Que soy como muerto Porque mis ojos han visto al Rey Y esto es conocer a Dios Perdón hermanos Encontrarnos en una total debilidad Así es Sentirnos derribados por Dios Amén Y solamente poder levantar la mirada Y solamente poder levantar la mirada para decir Señor ten misericordia en mí Que me diferencia de los demás Nada Si no tú misericordia sobre mi vida Lamentablemente hoy en la iglesia Sabemos mucho acerca de Dios Pero conocemos poco Así es Una persona decía Lo que el Espíritu Santo no nos revela No merece la pena saberlo Necesitamos que Dios nos revele quién es Él Si no nuestras vidas no van a cambiar Y nuestro Evangelio va a ser un Evangelio pobre Raquítico Los discípulos Escucharon al Señor Vivieron con el Señor Vieron morir al Señor Vieron resucitar al Señor Y aún así no creían Lo podemos ver en Lucas 24 Hasta que el Señor dice que abrió su entendimiento Es Dios el que tiene que darse a conocer Y Él quiere hacerlo Dice Leíamos En ti confiarán Los que conocen Tu nombre Conocer su nombre Cuando la Biblia nos habla de este conocimiento de Dios Podríamos decir que se define de esta manera Conocer por medio Del contacto directo Conocer por medio De contacto directo Cuando en la Biblia se habla De que Y conoció a Adán A Eva Está diciendo Que han tenido intimidad Y está hablando Con esta palabra Conocer por contacto directo Gloria a Dios Y cuando habla de conocer su nombre Está diciendo conocerlo De una manera directa Experimentar lo que es La presencia de Dios Tener anhelo Tener hambre Asombrarse Sentirse en debilidad Quebrantado Transformado Porque está delante del Creador De todas las cosas Nosotros hoy salimos Miramos los cielos Miramos la creación Pero no somos capaces De comprender Que eso lo hizo nuestro Dios Nuestro Padre Y que si Él hizo todas esas cosas ¿Qué podrá hacer con nosotros? Que nos has dado Mayor privilegio Que los ángeles Conocer por contacto directo De este conocer Está hablando Cuando dice Que en Él confiarán Los que conocen su nombre Y cuando habla de su nombre No está hablando De sus nombres académicos Porque el estudio académico No cambia a nadie Quizás endurece más Que lo que cambia Y es necesario Es necesario Que conozcamos Intelectualmente No es algo malo Pero no se termina Todo allí Nuestro conocimiento De Dios Tiene que ser Un conocimiento espiritual Como el Señor Le dijo a la samaritana Vendrá la hora Que los que me adoren Me adorarán En espíritu Y en verdad No con su cabeza No según ellos entienden Sino Porque han estado Y eso no es ningún privilegio Porque no depende De nosotros Yo he estado con Dios ¿Y qué significa eso? Que eres especial No, que eres un pecador Amén Amén No es un privilegio Sino que uno Cuando está con el Señor Se da cuenta De la misericordia Que Dios tiene Sobre su vida Y esto trae paz Trae confianza Trae humildad Trae entendimiento Sobre los demás Trae compasión Contacto directo Es lo que necesitamos Y cuando nos habla Del nombre perdón Miren Lo podemos buscar En Éxodo 34 Versículos 5 y 7 ¿Recuerdan esa experiencia Que tiene Moisés Con el Señor? Que le pide Que lo quiere ver Lo quiere conocer Quiere estar con Él Y dice Capítulo 34 Versículos 5 y 7 Que Jehová Descendió en la nube Y estuvo allí con Él Proclamando el nombre De Jehová Y pasando Jehová Y pasando Jehová Por delante de Él Proclamó Moisés Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Piadoso Tardo para la ira Grande misericordia Y verdad Que guarda misericordia A millares Que perdona la iniquidad La rebelión Y el pecado Y que de ningún modo Tendrá por inocente Al malvado Que visita la iniquidad De los padres Sobre los hijos Y sobre los hijos De los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación Esto es lo que es El nombre de Dios Es lo que Dios es Misericordioso Perdonador Cuando Moisés Proclama el nombre de Dios Está diciendo Dios es así Amén Y Él le quiere conocer ¿Y qué quiere conocer de Dios? Lo que Dios es Misericordioso Piadoso Justo Que no le dirá Lo bueno o malo Y a lo malo bueno Que no puede ser Que salve una persona Y lo deje en la misma condición En la que está Eso no puede ser Porque Dios no es así Amén En Él confiarán Los que conocen Su nombre Por lo tanto Conocer su nombre Es Experimentar De forma personal Lo que Dios es Y esto solamente Se puede hacer Por medio De la revelación De contacto directo Con Dios Dios se tiene que revelar A nuestros corazones No nos podemos No nos podemos conformar Simplemente con saber Algo de Dios O tener sensaciones O simplemente esperar Recibir algo de Dios Cuando estamos aquí juntos Como si Dios Como si Dios solamente Se va a manifestar En este lugar Y después salimos de aquí Y es un Dios ausente En nuestra vida Dios nos habla Dios se manifiesta En todo lugar Y Él lo quiere hacer Y por lo tanto Nosotros tenemos que tener Un deseo de conocer A Dios De esta manera De un contacto Directo con Él Con su misericordia Con su perdón Es tan importante Este conocimiento Que nuestra fe Depende Del tal conocimiento Dice que confiarán Los que conocen Su nombre Con lo tanto Conocimiento y fe Van de la mano Conocimiento y fe Van de la mano La fe Se alimenta Del conocimiento De Dios Cuanto más Conocemos a Dios Más seguridad Tenemos De lo que Dios es La fe No es un esfuerzo Bueno voy a pensar Positivamente Entonces Va a llegar aquello La fe Se recibe Por la experiencia Que uno va teniendo Con el Señor Por ver que Dios Es así En ti confiarán Los que conocen Tu nombre Por cuanto tú O Jehová No desamparaste A los que te buscaron Aquí está La razón de la fe ¿Por qué puedo confiar? Porque sé que Dios Es así Porque sé que Él No desampara A los que Le buscaron Y cuanto más Conocimiento tengo De este carácter De Dios Más seguridad Y más descanso Hay en mi corazón Hoy podemos hablar Y escuchar De la fe De mil maneras ¿No? Pero la fe Es esto Es así de sencillo Es conocer A Dios Lo que Dios es Muy bien Y cómo Dios es De tal manera Que la Biblia Muchas veces En vez de llamar fe Le llama conocimiento Fíjense Yo se los leo Si quieren Isaías 53 11 Dice Verá el fruto De la ficción De su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento Justificará Mi siervo justo A muchos Podríamos poner la fe Aquí ¿No? Por la fe Justifica al Señor Pero aquí le llama Conocimiento Conocimiento Porque el conocimiento Y la fe Es lo mismo Creer en Dios Y conocer a Dios Es lo mismo Y es aquí Donde está El descanso De nuestra alma Cuanto más Conocimiento 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 Mejor es nuestra vida Espiritual Mejor es nuestra vida En totalidad Podríamos decir ¿No? Y por eso La vida espiritual De la iglesia No es tan pobre Porque falta Este anhelo Falta este deseo Hemos dejado de creer Que Dios se puede manifestar De esa manera Nos conformamos A veces con poco Porque creemos Que eso no puede Llegar a pasar Con nosotros Pero si Dios Lo dejó en su palabra Es porque Él quiere Manifestarse De esa manera Con nosotros Que volvamos A tener Estos deseos Este anhelo De que Él Se dé a conocer De estar en nuestro cuarto En nuestro trabajo Y poder ser derribados Por el Señor Poder llegar a entender Señor Tú eres así Me maravillo Me asombro Me siento perdido No sé No sé qué decirte Pero hemos perdido Este anhelo Del Señor No creemos Que pueda ser algo Que pueda pasar Con nosotros Lo vemos en Pablo Admiramos a Pablo Admiramos a aquel Admiramos a él Y pensamos que Dios Se ha quedado Y solamente ha hablado Para que quede En la Biblia Pero es La vida Que Dios Quiere para nosotros Y nosotros No podemos Conformarnos Simplemente Con saber Algo de Dios Yo sé que voy a estar En su presencia ¿De qué te sirve? Necesitamos Experimentar Lo que Dios es A mí Me pueden decir Mira Te dejo un folleto Sobre lo que es La nieve Y puedo leer Sobre la nieve Y puedo saber Que es blanca Y puedo saber Que cae por esto Que cae por otro Sé que se forma De esta manera Pero yo hasta Que no experimento Lo que es estar En medio de la nieve No sé realmente Lo que es Y puedo ver Que es fría Puedo ver Que es de una manera Puedo ver Lo que produce En mi vida Lo que produce En mi cuerpo Eso es conocer La nieve Y este es el conocimiento Que Dios quiere Que tengamos De él Nosotros quizás Nos sentimos lejos O nos vemos lejos De eso Y lo vemos En otras personas Pero es lo que Dios Quiere hacer En nuestra vida Porque si no La fe se va a pagar Y quizás se cumpla Esa palabra Que dice Jesús Que cuando venga Él Hallará fe en la tierra Hallará conocimiento De Dios Hallará personas Que realmente Hayan Estado con él No para demostrar Nada Sino para disfrutar De lo que Dios es Es este conocimiento Lo que hace diferente Y lo que cambia Nuestras vidas Por lo tanto La calidad espiritual De una persona O de una congregación No depende De cómo haga las cosas O de cómo diga las cosas Sino que lo externo Sea una consecuencia De lo que vivimos En Dios Internamente Nosotros Nos preocupamos Tenemos que ser luz No, no tenemos Que ser luz Lo decía el otro día El hermano Predicando de tan No es algo Que uno tiene que forzar Es algo Que uno tiene que buscar En Dios Y en Éxodo 33 12-16 Seguimos hablando De la misma situación De Moisés Y es este momento Antes de que suceda Esto que leímos De esa experiencia Que tiene él Con el Señor Y en el momento Antes De vivir esa experiencia Está el pedido De Moisés Hacia Dios Y dice eso Todavía no lo veo Todavía no lo veo En mi vida ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo lo vas a hacer? Ahora pues Si hayado gracia En tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y halle gracia En tus ojos Y mira Que esta gente Es pueblo tuyo Y él le dijo Al Señor Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí Esto es lo primero Que Moisés le dice Si tu presencia No ha de ir conmigo ¿De qué sirve Ser cristiano? Dios es así Dios es así Dios es así Pero yo no sé No he experimentado No he vivido Lo que es Dios ¿De qué me sirve Vivir Señor? Si yo no puedo ver Como David decía Yo sé que veré Tu bendición En la tierra De los vivientes Yo te quiero ver Aquí Señor Yo sé que una vez Estaré Que un día Estaré contigo Que estaré en tu presencia Pero yo te quiero Vivir aquí Yo quiero que mi vida Sea fructífera En esta tierra No andar arrastrado Si yo creo en Dios Pero los demás me ven No voy a creer Como él Porque no voy a hacer Que me pase lo mismo Quiero comprobar ¿De qué me sirve? Le dice Moisés Ir a la tierra prometida Si tú no estarás conmigo Quiero cambiar Señor Quiero dejar de ser El mismo cascarrabia De siempre Quiero dejar de pensar De la misma manera Quiero dejar de tratar A los demás Como los trato Quiero ser una persona De bien Quiero tener un corazón Noble Quiero poder Predicar tu evangelio Con verdad Quiero llegar al corazón De las personas Si tu presencia No va a ir conmigo No nos saques de aquí ¿De qué me sirve Señor? Saber de ti Yo te quiero conocer Y me va a costar Y voy a tener que empezar Y quizás al principio Me voy a sentir Que estoy haciendo el tonto Pero el Señor Me lo ha prometido Moisés le está diciendo Señor Tú dijiste esto Yo lo quiero experimentar Lo quiero vivir Este es el anhelo Que tiene que mover A la iglesia Esto es lo que realmente Transforma la vida De su pueblo Libros sobre amigamiento Palabras sobre amigamiento Pero nadie busca a Dios Muy bien Y nadie busca ese amigamiento En Dios Así es Es en Él En donde lo tenemos que buscar Lo segundo que le dicen En el versículo 16 Y en qué se conocerá aquí Que haya dogracia en tus ojos Yo y tu pueblo Si no en que tú andes con nosotros Y que yo y tu pueblo Seamos apartados De todos los pueblos Que están sobre la faz de la tierra Miren en otra versión Dice ¿Y cómo se sabrá Que miras con agrado A mí y a tu pueblo Si no vienes con nosotros? ¿Cómo se sabrá? Pues tu presencia con nosotros Es la que nos separa A tu pueblo y a mí De todos los demás pueblos de la tierra Esto es ser santo Es la presencia de Dios Lo que nos hace diferentes Nosotros no tenemos que separar A los demás a patada No, yo me visto de esta manera Me peino de esta manera Yo no voy a estos sitios Yo no voy a estos sitios Parece que es un castigo ser cristiano Es la presencia de Dios Lo que nos separa ¿Cómo se sabrá? Dice Moisés ¿Cómo sabrán los demás Que yo soy hijo de Dios Si no te conozco, Señor? Es imposible Les puedo hablar Les puedo repetir Les puedo dar libros Les puedo decir lo que sea Miren por el WhatsApp Podemos enviar 400 versículos Hacer 40 devocionales Decir que estuvimos aquí, allí Pero no se sabrá Porque es Dios el que hace la diferencia ¿Cómo se va a saber? ¿Cómo se va a saber Que somos tu iglesia, Señor? Si tú no estás con nosotros Da igual lo que podamos decir Las palabras no sirven para nada, hermanos La iglesia de hoy está llena de palabras Y eso a nosotros no nos puede satisfacer Nos tiene que satisfacer conocer a Dios Y hasta que no llegue eso No tenemos que parar ¿Cómo se sabrá, Señor? ¿Cómo voy a ser? Tú tienes que venir conmigo Necesito levantarme por la mañana Y poder estar contigo Que aplaques ese burro que soy yo Y que puedas poner tu imagen en mí Para que deje de equivocarme Para que deje de responder A las provocaciones de otro Para que deje de hablar De una manera fría ¿Cómo se sabrá Si tú no estás con nosotros? Es tu presencia La que nos separa De los demás pueblos De la tierra No tenemos que esforzarnos Por ser lugar Es su presencia La que nos separa No tenemos que esforzarnos Por ser diferente Estemos ahí con Él Y Él hará lo que tenga que hacer Para que tu aprovechamiento Le dice Pablo a Timoteo Sea manifiesto a los demás No te preocupes tanto Por demostrar Preocupémonos por estar con Dios Es ahí donde tiene que estar Nuestro esfuerzo Dice un pastor Que se llama Tocer Cuanto más me acerco a Dios Más me distancio del mundo No tenemos que esforzarnos Por las cuestiones externas Allí es donde está Nuestro cambio en el Señor Muéstrame Señor tu gloria Es que sin ti ¿Cómo se sabrá? Soy un burro Si es que salgo de mi casa De los 10 segundos Me subo al coche Y la estoy liando Si es que salgo de la iglesia De los 10 segundos Me pita uno Y ya Sí, seguro Dios te bendiga Sí, seguramente ¿Cómo se va a saber Si Dios no está con nosotros? Tenemos que conocerle Terminamos Proverbio 2 Del 1 al 7 dice Hijo mío Hagamos de cuenta Que nos está hablando Dios Hijo mío Si recibieras mis palabras Muy bien Y mis mandamientos guardares Dentro de ti Haciendo estar atento Tu oído A la sabiduría Y si inclinares tu corazón A la prudencia Si clamares a la inteligencia Y a la prudencia Dieres tu voz Si como a la plata La buscares Y la escudriñares Como a tesoro Entonces entenderás Entonces entenderás El temor de Jehová Y hallarás El conocimiento De Dios Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia De su boca Él provee De sana sabiduría A los rectos Ese escudo A los que caminan Rectamente Si buscáramos a Dios Como buscamos Otras cosas Que necesitamos Y Él lo sabe Nuestras vidas serían Completamente diferentes Y quizás es eso Lo que necesitamos hacer Cuando te veas En una situación De debilidad De dificultad No busques la salida Busca a Dios Te necesito Señor No sé qué hacer Necesito que me des paz Más que la respuesta Más que lo que Yo anhelo Te necesito a ti Porque quizás La respuesta O la situación No cambiará Pero cambiarás tú Y tendrás paz Y tendrás confianza Y disfrutarás De lo que Dios es Caminarás con Él Como lo hizo Enoch Enoch caminó con Dios Todos los días Caminó Estuvo con Él Pero hay que buscarlo Como la plata Hay que buscarlo Como el oro Hay que clamar Clamar Necesito Conocerte Señor Ya no me satisface Lo que sé de ti Mi vida no cambia Mi carácter Sigue siendo el mismo Por más que le hablo A mis compañeros No cambia No te disfruto No tengo expectativas Ya no te adoro Como antes Conocer lo que es la adoración Necesito conocerte Es esto Es esto lo que tiene que mover Nuestro corazón Y no está mal Que leamos No está mal Que tengamos libros No está mal Que escuchemos prédicas No está mal Pero eso nos tiene que llevar A Dios A su presencia A estar con Él Porque ¿Saben lo que pasa? El Señor quitará A las personas Que van por delante De nosotros Y nosotros dejaremos De hacer Lo que tenemos que hacer ¿Cuántas iglesias Han sido Una referencia En otros tiempos Y después se han apagado? Muy bien Muy bien Porque las demás personas Pensaron que era algo religioso Bueno, como mi padre Lo hace de esta manera Yo lo voy a hacer también De la misma Y así funciona todo No Tu padre buscaba a Dios Amén Y lo que tú tienes que hacer Es buscar a Dios De la misma manera Amén Amén Y cuando desaparezcan Las personas que han ido Y que van delante de nosotros Esto tiene que continuar Porque la obra es de Dios Amén Pero ¿Cómo va a continuar Si nosotros ponemos La esperanza en ellos? Es una alegría Poder ver Que el pastor Magno Está aquí Y que esto sigue adelante Es una alegría No es una debilidad Para ningún pastor Esto Aleluya Poder ver Como los hermanos Lo escuchabas en esta semana Como los hermanos Se van esforzando Y uno se siente En debilidad aquí No saben ni para dónde Agarrar Pero hay que continuar Hay que perseverar Porque necesitamos Conocer a Dios De una manera personal No a través de nadie De una manera personal Y vuelvo a la samaritana Vuelvo a la samaritana Resulta que ella Después de escuchar al Señor Va y le comparte eso A sus amigos Pero resulta que Después sus amigos Escuchan a Jesucristo mismo Y ellos dicen Ya no conocemos Por lo que tú nos has dicho Ahora conocemos Por lo que Él nos ha dicho Ahora le conocemos a Él Tiene que ser así En nuestra vida Así es Lo que sabemos de Dios Lo tenemos que recibir De Él Las personas que están A nuestro lado Nos guían hacia Él Pero tiene que ser de Él Tenemos que saber Que es Él El que nos ha dicho esto Y eso no lo borrará Ni lo quitará Ninguna situación Ninguna circunstancia Así que hermanos Los animo A que podamos Acercarnos a Dios Y tener anhelos Personales de Dios Y podamos creer Que lo que vemos En la Biblia Es para nosotros Porque Dios no cambia Es para ti Que eres un burro Un cabezón O como quiera llamarte Para ti Así es Y que tendrás que convivir Con esta sensación De ser un inútil Pero aunque Este tesoro Está en vasos de barro Tiene un propósito Que es Que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Así que Que el Señor Los bendiga ¡Aleluya! Vamos a poner Nuestra confianza ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!